Hola, mis pequeños saltamontes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fernando. Yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hablar de un software. El día de hoy vamos a hablar de ACDC, que es un software maravilloso. Todo fotógrafo lo debería tener de verdad. Rápidamente les cuento, ACDC es un software que tiene una filosofía muy similar a Capture One y a Lightroom. Solo que tiene dos diferencias fundamentales. La primera es que es súper liviano, corre como una pluma y no ocupa nada de espacio. Y la segunda, que es muy importante, es que cuesta solamente 97 euros. El día de hoy vamos a hablar de tres módulos de los muchos que él tiene. Y así que no los voy a hacer esperar más, así que vamos directamente al grano. Bueno, este es el ACDC y vamos a empezar por el modo administración. Bueno, cuando accedemos al modo administrar, nos vamos a encontrar una serie de herramientas que sirven para ordenar y manejar la metadata de nuestras fotografías. Y además podemos hacer un conjunto de acciones en lote que nos permiten trabajar de una forma muy fácil, sencilla y sin mucho esfuerzo. Gracias al panel de carpetas podemos accesar a cualquier carpeta que tengamos en nuestro ordenador y por supuesto ver las fotografías que hay en él. Podemos crear carpetas, duplicar contenido, o sea fotografías, o sencillamente borrar lo que no nos interese. En este panel izquierdo podemos ver que es el de carpetas, todas las carpetas que hay en nuestro ordenador y podemos navegar exactamente como lo hacemos en el explorador de nuestro ordenador. Al lado del módulo de carpetas tenemos el módulo de catálogos. Podemos organizar nuestras fotografías dándoles una calificación, colocándole una etiqueta de color o una categoría. Si le damos clic derecho a una fotografía podemos encontrar la configuración de calificación, la configuración de etiqueta, configurar categorías, crear nuevas categorías o utilizar las que ya tenemos creadas por defecto. Este sistema de organización nos va a permitir acortar el tiempo de nuestro flujo de trabajo y hacer más eficiente nuestra organización y los resultados de búsqueda. Una vez que categorices tus imágenes podrás encontrarlo en el panel de categorías. Justo al lado del panel de catálogo vamos a encontrar el panel de calendario, que no es otra cosa que la organización de las fotos por fecha. Este panel te permite ver la cronología por eventos, por año, mensual, diaria o calendario de fotos. Justo abajo de estos tres paneles vamos a encontrar la vista preliminar. Aquí podemos encontrar información de la cámara, el tipo de lente, el modo en que se tomó la foto, el balance de blancos, el tipo de enfoque, si se usó flash o no, y el resto de la información que siempre es muy necesaria. Adicionalmente tenemos un histograma y el tamaño y el peso de la imagen. Además podemos cambiar el modo del histograma a histograma de luminancia, histograma RGB e histograma RGB más luminancia. Del lado derecho de la pantalla vamos a encontrar el módulo de propiedades, específicamente el de metadatos, organizar y archivos. En el apartado de metadatos vamos a encontrar los IPTC, los EXIF y los metadatos de ACDC. ¿Para qué sirven los metadatos APCT, EXIF y los metadatos de ACDC? En este particular sirve para rellenar de información que es necesaria para por lo menos subir estas fotografías a una agencia de microstop. Se le puede colocar el título, la descripción, el autor, las palabras claves y otra información que es de mucho interés. Como sabrán los metadatos son una información que va incrustada en las imágenes, viaja con las imágenes y se utiliza para identificar toda la información que tiene dentro, como por ejemplo les acabo de decir el autor, las palabras claves, etcétera, que son muy útiles para el stock. Para aplicar todos estos metadatos a todas las fotos que voy a subir a mi agencia de microstop, selecciono el archivo que tienen los metadatos, hago clic derecho, voy a metadatos, copiar, me pregunta cuáles son, los copio, luego selecciono el resto de los archivos que quiero pegarle a estos metadatos y le digo pegar y listos, ya están listos para ser enviados a la agencia de microstop. Justo al lado de la pestaña metadatos vamos a encontrar la pestaña de organizar y aquí vamos a encontrar la calificación de la imagen, el color, la categoría y la palabra clave. Desde aquí podemos hacer el lote, darle una característica como por ejemplo zapatos, que ésta ya la tiene, o colocarle otra categoría como por ejemplo fashion. Luego al lado de organizar está la pestaña archivo donde vamos a encontrar la información básica de nuestro archivo como tamaño, dimensiones y los metadatos de EXIF. Ahora vamos a pasar a las pestañas de la parte superior. La primera que vamos a encontrar será la de área de trabajo. Aquí tenemos un área de trabajo predeterminada y podemos cargar las áreas de trabajo que a nosotros más nos gusten. Por ejemplo podemos borrar el panel de propiedades y la guardamos como área de trabajo. Quedará registrada aquí y podemos volver al área de trabajo predeterminada con solo un clic. Justo al lado vamos a encontrar el apartado de importar y aquí cuando lo desplegamos vamos a encontrar que podemos importar desde el dispositivo, escáner, disco, CD o DVD. Luego tenemos el apartado de lote que podemos hacer un montón de cosas de forma masiva. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestras imágenes y lo podemos hacer seleccionando una imagen, apretando Shift y seleccionando otras y se seleccionan todas en conjunto o seleccionamos una imagen y apretando la tecla Control podemos hacerla de forma aleatoria. Una vez tenemos seleccionadas las imágenes podemos ir a la pestaña de lote y hacer muchísimas cosas como por ejemplo girarlas, redimensionarlas, ajustar la exposición o cambiar el formato de los archivos. Todo, absolutamente todo lo podemos hacer con un solo clic. En crear podemos crear varias cosas, entre ellas archivos de presentación de diapositivas, PDFs, CD o DVD, álbum de HTML, archivos comprimidos u ojos de contacto. Luego tenemos la pestaña de presentación que lo único que tenemos que hacer es seleccionar un conjunto de imágenes, presionar el botón de presentación y decirle presentación de diapositivas y las vamos a ver. Luego tenemos la pestaña de enviar en donde podemos hacer una selección y enviar estas imágenes por correo electrónico a Facebook, Flickr, Smukmuk, Sendfolio o a un sitio en FTP que para mí es muy conveniente porque puedo enviarla a las agencias de Microstock vía FTP sin tener que subirlas por el navegador. Luego tenemos el apartado de acciones en donde podemos ejecutar una serie de acciones en lote de una forma súper rápida con un solo clic. Por ejemplo convertir esta que seleccioné en blanco y negro, antigüedad. Una vez que lo haga y se procese, se van a generar unas nuevas copias con ese efecto. Aquí vemos el resultado. Justo al lado de administrar vamos a encontrar el apartado de fotos. Este apartado es muy interesante porque aquí podemos ver todas las fotos que tenemos en nuestra base de datos. Ya están todas categorizadas, etiquetadas, tienen palabras claves, etc. Podemos manipularlas por 365 días, una vista anual, podemos tener una vista mensual y finalmente una vista semanal. Y vamos haciendo la cronología de nuestro trabajo. Justo al lado está la pestaña Ver que para poder usarla tenemos que seleccionar una imagen primero. En esta pestaña vemos que tenemos la paleta de información de los datos importantes como la cámara, el modo de exposición, el ISO, el tamaño, etc. Y tenemos unos botones que nos permiten poner la foto a tamaño full, por ejemplo, el tamaño de la pantalla. Tenemos una lupa que con el botón izquierdo del mouse hacemos zoom in y con el botón izquierdo hacemos zoom out. Adicionalmente podemos esta imagen agregarla a la canasta de imágenes, girarla de un lado hacia el otro. Tenemos la mano para poder movernos dentro de la imagen. Tenemos una herramienta para seleccionar otra vez la lupa y tenemos una herramienta para ver la pantalla completa que apretando la tecla F salimos de ese modo. Adicionalmente tenemos una herramienta de ecualización donde le damos con solo un clic, él la evalúa y hace una ecualización automática. Y si le volvemos a dar, quita la ecualización. Y tenemos una herramienta que es muy útil que se llama lente automático y aquí podemos hacer son efectos lomo, orton, ninguno, blanco y negro, sepia. Y como verán, si me paro en otra imagen, le aplica el filtro, pero no es destructivo. Solamente para ver cómo queda. Se lo podemos quitar, por supuesto. Y ya. Luego está la pestaña de desarrollar, que no es otra cosa que revelar. Pero esta la vamos a ver en el próximo video porque esto es un módulo bastante largo. Al igual que el módulo de editar, que realmente no es otra cosa que un Photoshop. Es muy potente esta herramienta. Bueno, mis pequeños saltamontes, espero que les haya gustado el video. Por favor, denme like, compartan, comentan. Suscríbanse al canal, por favor. Recuerden que abajo en la caja de información está el link para que lo descarguen, lo prueben o sencillamente lo compren porque está muy económico. El próximo video que voy a hacer va a ser sobre el modo revelado que va a estar súper genial. Y luego voy a ir haciendo los demás. Ya saben, a practicar, a practicar y a practicar que la práctica es la casa del maestro. Chao, nos vemos en el próximo video.